¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Sigue siendo un cebolla No le pegue al patrón Pero en la rima le mostré manifestación En esto yo no lo acuesto Soy de los primeros en batallar Yo te escribo el manifiesto Vos me haces los coros Porque en realidad saben que acá sos un loro En esto sí que soy veloz Hace años trabajo con él y era mi segunda voz Todo el mundo lo sabe, no hay rechazo Si lo golpeo no va a ser un cachetazo O sí, en la vocal tiene un problema Y no le doy un cachetazo Porque esta es una nena A la nena no se le pega Y el papo creo que acá tiene un problema En realidad, lo muestro en la realidad Se le va a quebrar una cuerda vocal ¡Tres, dos, uno! No se me quiebra ni una cuerda vocal Estoy tieso por el progreso que yo expreso en el rap Y yo chiquiá, lo hijo de puta Estás tieso ante su majestad Esta fórmula absoluta Mi flow es la posta Su flow es un postar Lo garcho como un postar Yo vengo de la costa Osta, papo te come como una tosta De la costa, te manda la bosta Insecto, posta Papo apuesta No es un insecto No es un insecto Soy un aste Más en el aspecto En el compás Te vas pa' atrás ¿Entendés insecto? Sos la mosca de la posta Yo el quirófano ¡Entro! Desde adentro Soy un cirujano Cuando a mi hermano Como un quirófano Me meto en el quirófano Y le abro el ano Soy la crema La frutilla El pastel Le gano Enano Te hiciste conocido Por arcano Yo por comer mi pastel Bien, todos lo brindamos Yo soy el pastel Soy la torta Podés intentarlo luego Desde luego No me importa Me muevo como el Diego La bocha es corta Vos sos ciego Si decís que este estilo No les importa Papo te apuesta Pero te cuenta la posta La crema de la escena Nena Y vengo de la costa ¡Tiempo! ¡Calmón! ¡Arranca, papo! ¡Manos arriba, che! ¡Manos arriba, che! Más pista Más pista, borbón ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me ponen la primer palabra Es moraleja Quiero irme a comer asado Y molleja ¡Qué moraleja! Que me pongan contra el deto Que le dejo un churrasco Y que la gente festeja No como un churrasco Y no estoy interesado En subir a darte Ni a insultarte A todo el jurado Solamente en brindarte arte Rulo de al lado Calculo que queda duro Como un rulo de estatua Vamos a empezar Estoy en el tope El de toque es mediocre Saben que mi flow Es mocle Soy la crema del top 3 A los dos otros centoples Mi familia saben todo Que es muy hip hopper Ya Me presento y te las callo No me callo Batallo como el rayo Man Me mantengo tranquilo Y no soy el trueno En el aula Soy la bestia del jaula Rapper muy bueno ¿Qué te importa? Otra vez con torta Mi flow te gana Igualdad para gays y lesbianas Para torta Para gays Y vos sos gato Y yo disfruto Te mato en dos minutos Absoluto Soy diferente Soy adepto Me bardeaban porque vivías En Marple Y tenías un depto Me bardeaban por mi panza Y por mis afectos Nunca entendieron El principio de intelecto Mano arriba Checa, 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 checa Mano arriba Ok, 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 ok My friend What's up? Put it down simple Lo rimó más o menos el animal Le puso el freno Pisó el pedal Dense cuenta Que acá yo soy el campeón Pisa el freno Pa' no chocar varedón Mestizo Yo lo pongo en el papel No como él Lo escribo las rimas Tengo nivel aparte Yo sé que eso no es lo tuyo Yo no me las escribo Es un polvo Yo tengo orgullo Uso esta dinamita Justo me rima Con todas tus rimas escritas No es por tirarle flores Lo coco Se fuma una seca Y se queda loco Y no controla Se siente un gorila Al lado de él Yo soy Atila Combino las rimas Y está en el manubio Pero lo pongo a nadar En el diluvio Le dejo el ojete roto Correte paquete Que yo sí que convoco En el vórtice Le muestro el maremoto Yo soy el que lo hace Yo soy el que lo exploto Y se sienta en la pelela Que se cree el gordo Jarkon es un gordo Manuela En esto no relucio Yo empecé rapeando En el Triángulo Estudio Tiempo Muy bien Vamos Temáticas Cuatro patrones Seguidos Sin cortar el beat Entonces Mano arriba Che Mano Tres Dos Uno Tiempo Las Malvinas Donde gané Represento la Argentina Aparte Estoy en plena guerra Que me manden a mí Que recupero la tierra Contra los juntos de los ingleses No saben nada para mí Que no les parece Aparte El deto acá lo halaga No lo manden a la guerra Porque en la final se caga No tienen nuevos De nuevo Saben cómo llego En el freestyle de nuevo Aparte Esto es inminente Represento como un excombatiente Pero sigo vigente Poniendo el pecho Representado de frente En esto saben que yo no le miento No tengo miedo Ni aunque vengas con todo tu armamento Del Jacob siempre matuve la esencia Demostrando mi calidad y mi excelencia Compara las Malvinas con una competencia Eso habla de su intelecto y de su inteligencia Recuperás las Malvinas, camarada En serio se los gritas a la grada Son menores que no entienden nada Que no saben que los mandaban con balas Que estaban mojadas No podían disparar Ni insultar Ni pararse Frente a un inglés No tenían nada No tenían votos Ni siquiera en urna Mientras los ingleses Nos tiroteaban Visión nocturna ¿Qué mierda hablás? ¿Medíocre? ¿Qué mierda hablás de toque? Yo te miro en este tema Y sonrío Me estás hablando de la guerra Que pelearon mis abuelos Y mis tíos ¡Tiempo! ¡Se viene la vuelta! ¡Papo! ¡Tres, dos, uno! ¡Sorre! En la temática te quedaste enano Pero es una costumbre Por eso siempre yo te gano Hablaste de Malvinas Te sentiste muy insano Y mi tío rescató El buque Juan Manuel Belgrano Es una costumbre para vos Inventar temas Demuestra tu bajo nivel Tu falta Tus problemas Tu esencia del rap Mediocre de Argentina Que piensa que el Malvinas Es un estadio de rima Es costumbre Que de toque Se equivoque Que quede mediocre Entre mi nivel de top 3 Y a los otros dos de top 3 Los como como rockles O los tengo tirados Tomando sol En toples Así de rap Pero yo soy Que la escribo Puto estoy Tengo estilo La sanción Lo único que escribo Es su certificado De defunción En esto yo lo mato Que es raro Que se la escribió el papo Aparte Que quieren que lo alumbre Yo acá no me sorprendo Ya se nos hizo costumbre El gordo de las preparadas Que si Sabe que la rima No está a la entrada Aparte Yo lo dejo quebrado Vos sos un cebollita Ya estoy acostumbrado Rima de toque Con mediocre Con enfoque Con el toque Con el bloque Dese cuenta Que en esto Destaco Esa es la costumbre De los putos Toyacos Armar juegos de palabras Con el nombre de rival Acostumbrado A hacerlo todo mal Dese cuenta Que el neto acá le alcanza Es costumbre Que el papo La escriba Por su desconfianza Muy bien Personajes contrapuestos Terminó deto Arranca el deto Y elige el personaje de la izquierda Te vas a apoderar de ese personaje Y lo vas a defender O atacar Desde ese lugar Lo mismo con vos, papo Defender tu personaje A morir Son, estamos listos Vos que estás Estás Están En 10, 2, 1 Tiempo Yo no soy un dron Este es un puto maricón Aparte El deto no es idiota Le disparé a la gaviota Yo le disparé al dron Soy la gaviota Marmota Vos del hip hop Un ladrón Nunca tuviste la rima Nunca tuviste noción Soy la gaviota Porque vuelo libre En la competición Libre en la competición Como escribe En cada renglón Dese cuenta Yo tengo convicción Vos sos una gaviota Que garrón Soy la gaviota Que la cota Marmota Como compones Este se siente De la costa Posta Que metió Creición Él se siente La gaviota Ahí va campeones Alibaba Y los cuarenta ladrones Alibaba Y los cuarenta ladrones No tiene las condiciones Aparte Lo tengo en la vía La gaviota se murió Y sigue viva Tecnología Todavía te duele la rima Es la gaviota Que empieza a bolear Pero nunca termina Soy la gaviota De este condado Vuelo Aterrizo en el mar Y me como este pescado Sí Se come ese pescado Es la gaviota Está retrasado Aparte Que me querés comentar Gaviota Con este pescado No lo podés tragar Vos sos un dron No tenés habilidad Para filmar Men Yo soy un dron Porque estoy en HD En realidad soy gaviota Porque vuelo por el aire Contagiando de flow Al público Y los freestylers Sí En esto Te dejo a la izquierda Escribe esta rima Gaviota Contagia algo de mierda Aparte Yo tengo el modo Lo único que contagias Es que por tu nivel Se las escriban todos Soy la gaviota O eso se supone Me tratan de marmote Y se sienten muy campeones Las técnicas que ya hacen ahora Yo las hacía con nobel Los ataco con electrología Como los drones Mirá Soy un dron Algo letal Soy un dron Vuelo y no me va mal Estoy filmando Veo algo colosal Espapo Llorando Después de una final Soy un dron Se los quiero contar Soy un campeón Soy un dron En un instrumental Soy un dron Soy el DETO Un retrasado mental No sos un dron Sos un ladrón De campeona Dos, tres, leal ¡Tiempo! ¡Está bien! Ahora sí Se viene la ronda clásica Terminó Papo Y arranca Papo Pero La gente de Córdoba Quiero con la energía arriba Porque este es al minuto libre Donde hay sangre Decime eso no entonces Cuando esto arranca En tres, dos, uno ¡Tiempo! Qué distintos somos Cuando estamos en tarima Y se ve quién realmente Al otro estima Acusando de discusiones Lo que este opina Acusándome de que me preparo las rimas Tu carrera empezó Pero hoy termina DETO se tropezó Y tiene una vagina Cuando este cayó Yo elaboré mis rimas Y hice gritar A la República Argentina Yo no preparo contenido Pero el gacha con su chancha Quedó con orto dolido Guacha Y ahora me respeta Decime ¿Querés leche? ¿De la verga o de la teta? Donde vos quieras Soy una pantera Gordo forro con estilo Lo hago a mi manera DETO la verdad Sos alto trucho Yo pensaba decirte Que te amo Y que te quiero mucho Pero Escucho una cosa distinta Que piensa que mis prosas Están escritas en tinta En realidad es otra cosa Yo hago lo que me pinta Seguí andando en segunda Que yo manejo siempre en quinta Y hago lo que me pinta Veinte por un peso Vas al precio del flip La gente estúpida te infla Yo soy un globo Pero el cual que te desinfla TIEMPO TIEMPO Mano arriba Mano arriba En tres, dos, uno TIEMPO Ahí está Ese es su crecimiento La moral quiere jugar Pero saben que lo siento Lo hago bien Lo reviento En el viento Conmigo a vos te falta Demasiado condimento Rojo todo el tiempo Lo controlo Estoy atento Contra este trolo Saben que tengo conocimiento Esa mierda le fascina Miren la panza Saben la oferta De la golosina Y se cree más Para mí Que no puede ni empezar Me ama, me ama Ese es su plan Rapea mejor que yo Pero un fan es un fan Los años así pasan Y se cree que es muy bueno Que es una amenaza Sí La gente no la gritó Pero alguno que sabe Por ahí la festejó Más o menos Normal que no me venda Yo podría hacer apología Y mierda La verdad que lo comprendan Estudien ustedes mismos No necesito que me entiendan ¡Tiempo! Ahora sí En último minuto Respuesta libre Córdoba ¿Estamos listos para esto? Me quiero con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Tres, dos, uno Tiempo Tiene el tamaño de un oso Se cree peligroso Es un nenito caprilloso Aparte El dedo acá no implora Si no cumplen lo que quiere El gordito llora En esto Saben que no salta la tira Le pregunto acá a los copas Saben que no es mentira Aparte de esto Yo sí que no hago alarde De toque campeón del mundo Pero yo no llego tarde No me quedo escribiéndola En el hotel Ni explayándola Ni teniendo el nivel En esto No soy como vos No soy un rancio Resisto el evento Resisto el cansancio Pero él se cree mejor Se cree que porque rapea Es un ser superior El papo Es de los que no se enteran Que a las personas No las hace la billetera Sí que es capitalista Y yo en la capital Ya le rajé la pista Normal que él insista Me fui al final de todo Pero vos seguís segundo en la lista Eso no cambia Eso no cambia Y es tu frustración Lo que te da rabia El dedo lo acribilla Podés estar contento Todos nosotros Tenés las mejores zapatillas Que hipócrita Que farsante Que malito Que principiante No te gusta la plata Y yo soy un ignorante Les contamos tu contrato Con energizantes Cuánto ganaste En este año Sinceramente Cuánto cobraste Cuál fue el motivo Por el cual renovaste Y el contrato pasado Lo usaste En tu traste No malgastes Tu tiempo Invertís En decir blasfemo En este país Yo no dije nada Y no soy modesto Se puso nervioso El campeón Y empezó a hacerme los gestos Yo no pongo excusas Ni pretextos Y demuestro Que soy un ancestro Sí Un poco cínico Capitalista Y siniestro Un plan maestro Cuando apuesto ¿Quién quiere que corrija? Me paso por la verga Y la meto en la valija Tengo una forma Que te pido Que corrijas Que volví capitalista Puto Tuve una hija Una mansión para huma Una mansión para huma Yates Vino Espuma Todo lo que quiera Osos de goma Espuma Vos gritame Chupala de la tribuna Papo 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 Está bonito Ok Ahora sí Terminó Papo Arranca Papo Acapela Acapela Tres entradas Cada uno Cuatro Por cuatro Silencio Arranca Papo Chicos Por favor Silencio Así es Silencio Puede arrancar Es El campeón mundial Y el bicampeón argentino Nos representó a todos Como pueblo latino Pero yo no soy como vos Me gusta vestir deportivo Y no necesito un cinturón Para caminar con estilo Claro Caminá con estilo Ponete sarcástico Si el único cinturón Que necesitas Es el gástrico Y aparte Acá deja de hacerte El langa Perri Bajate del poni 200 gramos Maitas Igual al Sony Che Yo soy el pibe Del infierno Che Dejá de hacerte El langa Perri Que soy eterno Yo soy el dote El de esto Que trabajas Para el gobierno El que se hace El villero Pero se mudó A Palermo Primero y principal Se los comento Yo estoy diciendo Cosas de verdad Papo Yo no miento Me parece muy barato Muy fácil En este evento Que para poder ganar Haya que falsear El argumento Yo estoy diciendo La verdad Señores y señoras Pasa que se ve Que lo van a retar Allá por Lomas de Zamora Cuando se entiendan Y comprendan Que el campeón Del barrio Ahora Vive en una suite Enfrente a los bosques De Palermo Con su señora Lastimosamente Para él Esto le cabe Porque sigo viviendo En el mismo lugar De siempre Y más de uno De los jurados Lo sabe Con eso Me alcanza Seguro que Con eso Me alcanza Y si él Tiene que mentir En su argumento Es porque Con la verdad No le alcanza Y ahora viene Lo rico Y ahora viene Lo rico 3, 2, 1 Cierra los gentes Maricón Que terminé Y empiezo Date cuenta No se sabe Ni el puto progreso Terminé yo Yo soy el que empiezo O no Me confundí Te cabió Igual por esto Como contra Sheka Siempre un ladrón Ahí tienen a su mundial Campeón No entiende el concepto No entiende la opción Del argumento Para representar La improvisación Si Habla de la improvisación El gordo Que se cree Neruda Por lo escritor Aparte Saben que voy a ser discreto Vos contaste una gilada Después les cuento un secreto Yo me siento Pablo Neruda Porque hablo Con la mente desnuda Él Todavía le quedan dudas De que mi esquilipuntra Los escribo en pluma Si Los escribiste con pluma Y piseaste Lo de mi contrato Con Red Bull Lo contaste Hermano Sos un desastre Las rimas que tiró contra réplica Y con Cacha Antes de la batalla Las cantaste Buena Muy bien El dedo Es un pibe De verdad Represente Grita Delira Pestejen Gente Está diciendo mentiras Estás diciendo mentiras Soy un gordo agrandado Te diste cuenta Estabas muy confiado Aparte Que le vas a mentir Perdes esta batalla Y de que mierda Va a teñir De que me voy a teñir Me voy a teñir De gris Caminando con estilo Porque soy un buen MC Tengo estilo Y lo congelo Yo soy rapero Por mi panza No por mi color de pelo No, claro Si se siente tan rapero Pero claro Contra ellos Usó el plumero Dense cuenta Que yo soy más sincero Te escribiste las rimas Tiraste del tintero Que levante las manos El que nunca pensó una rima Sin argumentos Competidor en tarima Así son los rappers De las rimas Todo hipócrita Mediocre Rappero de la Argentina Claro, mediocre Este gordo careta Que para bokear acá No te da la jeta Todos pensamos una rima Esa es la receta Pero nadie se escribe Una canción completa Bien, reto Tiraste una rima ¡Vamos! 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 Recuerdo en la Internacional Cuando el Deto me decía Que lo pasó genial Neto Papo Te tengo que contar Venite para mi casa Que tengo que preparar Tenés que preparar Concha de la Lora Dijo que yo vivía En Lomas de Zamora Aparte Yo sé Que no me la escribo Vos sos de Mar del Plata Yo no soy de Lomas De donde vive mi amigo Este rapero en la rima No me detiene La verdad que tengo el estilo Y mis sesos se sostienen Gracias, Trueno Porque el año que viene Representás a Argentina Con el team de God Level Sí No era el año que viene Era este año No es mentira No es extraño Aparte Les cuento ¿Qué pasó? Mi amigo dijo Al Deto lo bajó Con la rima Toda la gente Me lo hiciste Este rapero es un paso Yo me lo canso Y no me hiciste Te preparaste la rima Salto hipster Le tiraste un amigo Y encima Gastón Perdiste Mirá En esto yo no deambulo Que me diga Que me las escriba Es como querer cagar Adentro de su culo ¿Se entendió ese concepto? Te está metiendo el sorete Por adentro de tu recto Sí, claro Que se entendió el concepto Tiempo, tiempo, tiempo 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 Increíble batalla Picante No nos fue picante De verdad esto Hubo chispas Volaron Petardos Truenos Relámpagos Hubo granizo Tormenta repentina Ok Vamos a ver El video de Argentina ¿La última fecha? Vamos a ver la última fecha Que fue FMS Vamos a ver la última fecha Vamos muchachos ¿Ve, 2021? Bien